Este capítulo se titula Lunch, una chica peculiar. El capítulo comienza con Goku y Krilin montados en la nube Kington en busca de una chica para que Muton Rossi les acepte como discípulos. Krilin va agarrado a Goku en todo momento ya que él no puede subirse a la nube por sí mismo, así que le pide que vaya más despacio. En cierto momento Goku le pregunta a Krilin si una persona de abajo le gustará al maestro Muton Rossi, pero señala a un granjero y Krilin le dice que ese es su nombre, haciendo que Goku se sorprenda al ver que Krilin los puede diferenciar solamente con la mirada. La escena cambia y nos situamos en el salón que aparentemente está en el desierto, tematizado como el lejano oeste. En el interior nos encontramos a los que parecen ser varios vaqueros, y en determinado momento vemos a Lunch en uno de los carteles de Se Busca. Muy rápidamente vemos a unos hombres que pretenden dar caza a Lunch con la intención de hacerse con la recompensa, ya que preguntan si saben cuándo vendrá Lunch. Y uno de los que allí se encuentran indica que había dado un golpe en el pueblo de al lado y que su próximo objetivo era ese lugar, a lo que todos los demás se asustan. De pronto, Lunch entra por la puerta, pero es la Lunch con el pelo azul, a lo que nadie la reconoce. Y de hecho el señor que anda buscando su versión rubia la invita a una copa ya que el color de su pelo le recuerda a la mujer que él amó, a lo que ella acepta y pide un zumo de naranja. Antes de que la chica empiece a beber, entra una brisa por la puerta que hace que estornude y se vuelva rubia, lo que la delata frente a los demás, pero antes de que puedan hacer nada, ella ya les ha dado una paliza a todos. Tras esto, parece que la joven tiene intención de marcharse de allí. La escena cambia brevemente y vemos como Goku y Krilin han hecho un alto en el camino para orinar, y como simple anécdota, parece que Krilin se divierte al orinar encima de una rana. Volvemos a ver a Lunch que llega a las vías de un tren en su moto de una sola rueda, disparando al tren con un bazooka cuando lo tienen suficientemente cerca y asaltarlo. No tarda en llevarse lo que quiere del lugar, pero un hombre llama a la policía alertando del asalto de Lunch. Inmediatamente vemos como Lunch es perseguida por dos coches de policía, que al ver que ella no detiene su vehículo, comienzan a disparar. Lunch le lanza una granada a uno de estos coches y se libra de uno de ellos, y al otro intenta despistarlo hasta que está a punto de dispararles, pero uno de sus pelos roza con su nariz, lo que hace que vuelva a estornudar. Al volver a su estado pacífico parece que se ha olvidado de todo y se asusta al ver que los dos policías la quieren arrestar, por lo que pide ayuda, y es entonces cuando Goku y Krilin lo escuchan y deciden ayudarla. Krilin no se quiere ver envuelto en eso, pero Goku ataca a los dos policías, pensando que son los malos. Y tras eso ven que Lunch podría ser la chica perfecta a la que están buscando, por lo que deciden llevársela a la Kame House. Una vez allí, Goku se mete en la casa para llamar a Mutenrosi que está en el lavabo, y Krilin le dice a Lunch que quiere que se pase con ellos una temporada. Ella está de acuerdo porque dice que ahora la están persiguiendo. Krilin se piensa que eran hombres disfrazados de policías, pero ella afirma que eran policías de verdad. Lunch le empieza a contar a Krilin su peculiaridad, y mientras tanto Mutenrosi la empieza a observar desde la ventana, y desde luego es de su agrado, por lo que acepta a Goku y Krilin como sus discípulos. Mutenrosi se presenta a Lunch y ella dice que sus nietos le han librado de una situación complicada, pero Mutenrosi afirma que no son sus nietos, sino sus hermanos pequeños, quizás para parecer más joven, aunque rápidamente reconoce que es una broma. Cuando Goku dice que aún no ha aprendido nada del maestro, Mutenrosi le corta y le ofrece a Lunch quedarse a vivir allí todo el tiempo que quiera, a lo que ella acepta. También le ofrece ser una alumna de artes marciales de manera ocasional, y ella dice que suena divertido aunque no pueda seguir el ritmo. Goku está impaciente por empezar el entrenamiento, y Mutenrosi le extrae unos uniformes. Lunch parece que se va a cambiar allí mismo, pero Krilin le interrumpe, haciendo que se cambie en casa, por lo que Mutenrosi se molesta un poco. Los uniformes en realidad son ropa interior de mujer, incluso Lange está extrañada. Sin duda a estas alturas el entrenamiento de Mutenrosi parece una completa farsa, pues todo lo hace con un claro sentido pervertido. Tras esto aparece una mosca que hace estornudar a Lange, que antes del estornudo les advierte que será mejor que huyan, y es cuando aparece la rubia, preguntándose dónde está y dándose cuenta que al menos no es la cárcel. El capítulo finaliza con Lange volviendo a su estado pelvia azul después de haberle disparado a los demás, reconociendo de nuevo su peculiaridad, mientras los otros se muestran bastante sorprendidos. Este capítulo ocurre el día 10 de septiembre del año 749. El vehículo que vemos al lado del granjero es de la marca Rodeo, una marca real. En el título del episodio podemos alcanzar a ver lo que parece ser la casa del abuelo Gohan al borde de un barranco. En el cartel del salón pone WBC, que parece referenciar al Consejo Mundial del Boxeo. En los carteles de Se Busca alcanzamos a ver la caricatura de Akira Toriyama, siendo casualmente el que ofrece la recompensa más baja. Sabemos que Lange pelea azul es muy dulce e inocente y que la rubia es muy agresiva, pero esta es una incógnita que a fecha de hoy todavía sigue sin resolverse. ¿Por qué Lange tiene esta peculiaridad al estornudar? Al parecer podría tratarse de una enfermedad ficticia. En cierto momento podemos ver cómo las zapatillas que lleva Lange parecen lucir el símbolo de Nike. Sus guantes son marca Stargeys, una marca real de motoristas. A juzgar por la hora que se muestra en el reloj del salón, cuando Lange llega son la 1 o las 2 de la tarde, pues la manecilla no lo especifica con claridad. Cuando Lange dispara el bazooka, lo que parece salir de él es una bola de ki. Aquí hemos visto cómo Lange parece que ha matado a dos policías, así que... ¿A cuántas personas habrá matado su lado agresivo? No siempre pensamos en este lado oscuro del personaje. Al ver que Lange pelea azul puede montar en la nube Kington, podría decirse que la naturaleza de la nube hace distinción de Lange como si fueran dos personajes diferentes. Mutenrosi lleva un Kame en las mangas de su camisa, pues Kame significa tortuga. Ya vimos que a Goku las balas no le afectan, pero parece que a Mutenrosi y Krelin tampoco. La edad de Lange es desconocida, pero podríamos suponer que tendrá una similar a la de Bulma, alrededor de 16 años. Y su nombre vendría a significar almuerzo en inglés. Aquí tenéis la lista de animación del capítulo 15. Este capítulo tiene dos escenas censuradas, y es cuando Mutenrosi ve a Lange y fantasea al ver que es muy atractiva, tanto cuando ella llega a Kame House como cuando se pone la ropa interior. Teniendo en cuenta que los años en Dragon Ball no están igual de numerados que en la vida real, y que esta saga empieza en el 749 por ejemplo, no tiene sentido que veamos referencias a años situados por delante. Vemos que la recompensa está en dólares y no en cenis. La barra se alarga cuando llega Lange. ¿No tiene Lange demasiada fuerza para haber hecho que otra persona atraviese la pared y se queda ahí encajada? Vemos como las balas de la policía llegan hasta Lange y su vehículo, pero no ocurre nada. En una escena Goku ataca con una pierna, pero en la siguiente aparece con la otra. En una escena Krillin está agarrada a Goku y en otra a Lange. ¿Cómo es posible que Lange no recuerde el motivo por el que los policías la quieren arrestar, pero después le diga a Krillin que es consciente de que van tras ella como si supiera lo de su versión rubia? No tiene sentido que no comprendiera lo que estaba sucediendo. El diseño de la marca de la nevera es distinto al del anterior capítulo. Aquí el brazo derecho de Mutenrosi debería estar roto. ¿Dónde queda la ropa de Mutenrosi, Goku y Krillin? A veces los guantes de Lange desaparecen. ¿De dónde saca Lange la metralleta cuando va en ropa interior? La escena del salón y el tren es de relleno. En el manga Lange aparece directamente siendo perseguida por los dos coches de policía. La voz a destacar de este capítulo es la de Lange, quien en japonés es Mami Koyama y en castellano Míralo Seco. ¡Ah, genial, ¿verdad? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Qué viento más pesado! ¡Ayer me lavé la cabeza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!